hola buenas tardes mi gente bienvenidos a un nuevo contenido más para este canal dominico tuve mi gente quizás muchos han preguntado cómo es que hacen el aceite o con qué están fabricando el aceite de comer de aceite de comer porque aquí en república dominicana hay muchos tipos de aceite aceite crisol hay polla hay mucho tipo de aceite gente en este vídeo les voy a enseñar con qué están fabricando el aceite estoy adentro ahora mismo de un proyecto mira es un proyecto grande es un proyecto grande yo no tengo un drone para enseñarles por eso que no puedo enseñar el proyecto entero pero es grande si ustedes alcanzan a ver detrás de mí lejísimo está eso llega lejos 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 de muchos kilómetros para atrás está ese proyecto estoy aquí caminando le voy a enseñar con qué están fabricando el aceite eso es increíble eso es impresionante ver con qué están fabricando a este tipo de aceite ok vamos ahora pues bien mi gente seguimos caminando estoy con uno o una cuenta persona más ando con una cuenta persona más aquí mira están allá me dejaron atrás me dejaron atrás estamos caminando por dentro de adentro del proyecto mira mi gente mira esto esto es grande mi gente grande mira la próxima voy a alquilar un drone para enseñarles ese proyecto desde arriba desde el espacio y ese proyecto está como está ese proyecto se llama palma toda esa matrícula que ustedes ven y que parece matrícula de cojo pues palma entienden eh mira mira de un lado porque aquí hay un una calle en medio una calle en medio fue eso está dividido en dos derecha y izquierda ya mi gente me voy a enseñar ahora mismo casi con que están fabricando el aceite de aceite y como se llama este tipo de aceite de comer que fabrica con este con ese granito es un granito un granito de aceite viene de un granito sacan el aceite eso es impresionante mi gente ver eso así que le voy a enseñar ahora es muy grande miren una hermosa tarde vean 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 ah 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 gente ahora regreso les voy a enseñar con que están fabricando el aceite bueno mi gente eh todavía estoy caminando mi gente yo me voy a meter ahora me voy a meter ahora mi gente para el monte mira tengo hasta un perro conmigo ah ah se fue limpio ah ahora mi gente me voy a meter para el monte mira mira el pez donde va, limpio se fue, voy a meter mi gente ahora mismo me voy a meter para el monte para enseñarle, eso es impresionante mi gente, ahí voy, ahí voy mi gente, para el monte, les voy a enseñar, con que, que fabrican, el aceite, que le están fabricando, el coche, estoy buscando mi gente, no veo, gente, estoy caminando, dios mío, para que me brinco una cacata, gente, donde es esa mata mira, esa mata de palmas, tiene un ramillete que se llama esta vaina, un granito, ok, 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 ya yo veo, estoy viendo unos granitos, eso es impresionante mi gente, les voy a cambiar la cámara ahora mismo para enseñarle mi gente, con que, que, están fabricando el aceite, y les voy a decir también que tipo de aceite que fabrican con ese granito, también voltea la cámara para enseñarle mi gente, me voltea la cámara ahora, ahí está mi gente, ahí está mi gente, el granito, mira el granito, con este granito de palmas, que fabrican este, que tipo de aceite, es duro mi gente, duro, 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 no puedo lograr de, este granito ya está, está seco, con este granito, este granito, con este poquito, en este coquito mi gente, con este coquito que fabrican aceite, mira, mira mi gente, con eso, fabrican este aceite, me voy a decir que tipo de aceite fabrican con este granito, ya, mira, el aceite de comer viene de ese granito, el aceite de comer, impresionante, no me crees, bueno, si no me crees, si no me crees, si no me crees, si no me crees, mi gente, si no me crees, entonces, lo único que tiene que buscar, es información, y, con que hacen, fabrican el aceite de comer, ese granito, yo voy ahora mismo, a ver si encuentro otra, ay, mira, mira eso, mi gente, mucho matas, casi no están cosechando, yo voy ahora mismo, a ver si encuentro otra, ay, mira, mira eso, mi gente, a a a la comandación es felicidad es felicidad porque parece que no hay trabajadores para todos a en este granito mi gente se fabrica el aceite en este granito viene del aceite impresionante eh bueno mi gente ahora llevo mi granito en mano voy a llevar mi granito en mano estoy saliendo del monte saliendo del monte que hay que salir del monte saliendo del monte ahora les voy a enseñar les voy a enseñar mi gente la laguna de los bagnes que esta también por ahí mismo esta bien cerca estoy llegando casi eso es grande yo vengo caminando desde allá vengo caminando desde allá vengo caminando desde allá vengo caminando desde allá al fin donde donde empieza ese proyecto y donde termina estoy llegando en la laguna de los bagres la laguna de los bagres la piscina mira mi gente mira la laguna de los bagres mira mi gente mira mi gente aquí está mi granito hermano aquí está mi granito en mano este granito dentro de este coquito se sacan el aceite de caminando así que si les gustó este contenido compártanlo y denle like comenten mi gente es un placer nos amamos mi gente en el próximo contenido gracias mi gente me voy con mi granito en mano ok adiós